Este domingo 30 de septiembre para despedir el mes de amor y amistad se realiza en el parque de Chapalito desde las 10 de la mañana un encuentro de sonido con la participación de las mejores instaladoras de la región. Prácticamente todo está listo para la realización del campeonato departamental de Audiocar un evento que logra reunir lo más destacado de las instaladoras la más alta tecnología de sonido sobre ruedas y este evento se estará realizando el día domingo 30 de septiembre en las instalaciones del parque Chapalito. Ya han confirmado la participación algunas instaladoras de la ciudad de Cali de igual forma de Popayán, por supuesto Ipiales que tiene un gran número de instaladoras y las mejores instaladoras de aquí de San Juan de Pasto. Varias categorías serán premiadas en este espectáculo de sonido que reúne a los mejores exponentes con sus vehículos acondicionados con lo último en tecnología. La caja siempre mira la buena estimulación para los participantes se estará otorgando dinero en efectivo a los dos primeros lugares en cada una de las categorías. En primer lugar se le entregará 300 mil pesos en efectivo más trofeo, el segundo 200 mil pesos más trofeo. Y también se estará premiando Tuning, Tuning Street y Custom. Estas son las categorías que se estarán realizando en este importante evento. 10 de la mañana estaremos iniciando, cabe anotar que estos días ya están abiertas las inscripciones, ya se están inscribiendo algunos participantes en la oficina de administración del parque Chapalito, unas tarifas por cierto mínimas, tarifas subsidiadas y de igual forma la entrada de espectadores, también unas tarifas mínimas que se estará manejando en las instalaciones del parque Chapalito. Lo mejor del sonido sobre ruedas entonces este domingo en el parque de Chapalito, desde las 10 de la mañana, por allá nos encontramos.